Música Saludos Misteris y bienvenidos a un video más Como podrán darse cuenta el audio de este video no va con la imagen Entonces es porque estamos grabando desde un estudio distinto El día de hoy una etapa de 430 kilómetros por un enlace de 158 Bastante largo el recorrido la verdad Y sin más preámbulo vamos a darle al resumen de esta maravillosa etapa número 2 Y comenzamos con los autos donde el Catarina será la tilla Aparece para decirle mentiris que les voy a dejar ganar esta competencia Y aparece para ganarse esta segunda etapa del Rally Dakar Y quedarse con el segundo puesto de la General El segundo puesto se lo llevaría Eric Banglone del equipo Overdrive Racing Y en el tercer lugar repite Carlos Sainz Que después de haber sido el que abría pista Bajaría el puesto 3 en este etapa número 2 Pero seguiría siendo el líder de la General Y en motos varias sorpresas La primera ninguno de los favoritos en el podio Pero aparecen dos americanos en él El primero Mason Klein Quien quedó en primer puesto después de completar esta segunda etapa En 5 horas 23 minutos En el segundo puesto queda Sebastian Buehler del Giro Motorsports Y en el cuarto el americano Skiller Howes De Husband Manufacturing Racing Varias sorpresas en esta etapa en motos Y en los gigantes del camino al parecer El que iba liderando ha tenido diferentes inconvenientes Y le ha dado paso al equipo Instafores Comandado por Alex Lapraiz Quien se lleva la etapa al lograrla en 5 horas 38 minutos En el segundo puesto queda el equipo de Bosch Machinery De Janus Van Kasterin Y en el tercero vuelve a quedar Euro el team Comandado por Martin Van der Brink Buen día para la pareja de paisas Los colombianos llegaron nuevamente en el puesto 31 Pero subieron tres posiciones en la general Quedando en el puesto 28 Mientras que el equipo del Vallecaucano Marmolejo Repite casilla número 37 en esta etapa Y se consolida en esa posición Sigue en el puesto 37 en la general Y hasta aquí el resumen de esta segunda etapa Los dejamos con más imágenes De lo que se vivió el día de hoy Y recuerden suscribirse para seguir día a día Todas estas etapas del Rally Dakar 2023 Suscribirse, darle like, compartir Y déjenos un comentario Cómo le ha parecido esta etapa Cómo le parece la actuación de la Jota Colombiana Y nos vemos en el próximo video ¡Vamos! 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 ¡Vamos!